Es tiempo de escuchar Maná del Cielo, un programa de amor, paz y restauración familiar. Los pastores Mario y Alejandrina Fregoso te dan la más cordial bienvenida. Más a su programa Maná del Cielo por Radio Vida 105.7 FM. ¿Me acompaña mi esposa? Alejandrina Fregoso, qué gusto saludarles nuevamente un jueves más, donde estamos seguros que el Señor traerá ese Maná del Cielo, esa palabra que alimenta el alma, el espíritu, la mente y el corazón. Todos son muy cordialmente bienvenidos. Así es, bienvenidos, les recuerdo teléfonos en cabina 311-7612, nuestro WhatsApp para que nos envíe mensajes, 6623-2683-56. Nos pueden seguir por Radio Vida Hermosillo en las redes sociales, en Facebook, por nuestra página web www.radiovidamx.com y también por Twitter, nos pueden seguir y búsquenos como Radio Vida HMO. Damos gracias también a Dani Salas & Snacks, que ellos están en Garmendia, número 28, esquina con Niños Héroes, Colonia Centro. Ellos tienen servicio a domicilio, 302-4162, sándwiches, ensaladas, desayunos, antojitos, snacks, todo lo que a usted se le antoje, ahí lo encuentran Dani Salas & Snacks. Damos gracias a nuestros compatrocinadores, que son una gran bendición para el programa Maná del Cielo. Gracias a ellos, usted tiene la palabra de vida. Y también agradecemos a Norberto Coronado y su taller El Correcaminos, que está en calle Sierra Madre Occidental, número 1200, entre Boulevard Progreso y Cerro Sentinela. Él le atiende de lunes a sábados de 8 a 1 y de 3 a 6.30 de la tarde. También puede localizarlo en el teléfono 6623-5362-50. ¿Y qué encuentra ahí? Pues va a encontrar todo tipo de servicios. Servicios de mecánica en general, autodetallado, compra-venta de autos, también tiene yunque, compra-venta de motores, carrocería y venta de autopartes. Todo lo encuentra en Taller El Correcaminos. Así es, gracias a Dios y a la vida de ellos, ¿verdad? Que podemos continuar aquí al aire en su estación Radio Vida. Y hoy tenemos un tema bien interesante. Y no sé si usted si alguna vez se ha preguntado cuánto es el valor de su existencia, ¿verdad? Y ese es el tema que traemos hoy, el valor de mi existencia. Vamos a orar, Padre, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de estar una vez más en Radio Vida, Señor, en nuestra casa. Oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de esta palabra que vamos a exponer a todos aquellos que nos oyen y nos siguen por las redes sociales. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya me repita conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. En este día. En este día. Yo recibo. Yo recibo. La revelación. La revelación. De tu palabra. De tu palabra. Y te doy gracias. Y te doy gracias. Esta palabra. Porque esta palabra. Es para mí. Es para mí. En tu nombre, Jesús. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Y amén. Usted se ha hecho esa pregunta, ¿cuánto vale su existencia? ¿Cuánto vale usted como persona? ¿Verdad, mi amor? Así es. El valor de mi existencia. De mi existencia. Porque muchas de las veces podemos escuchar ese lenguaje de, pues, ¿para qué estoy en este mundo? Sí. Puro sufrimiento, puro dolor. ¿Para qué vivo? Para esto. Pero en realidad. Para esto nací. En realidad, dice el Señor en su palabra, mi pueblo perece. Exacto. Por falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Así es. Es imperante que usted, y necesario, que usted entienda y reciba la revelación de esta palabra que vamos a darle. ¿Por qué? Porque de esa manera usted ya va a dejar de preguntarse, ¿de verdad esto es lo que me tocó vivir? No. Yo estoy seguro que no. Hay muchas cosas que tú no debes de estar pasando. No deberías de haber pasado y no debes de pasar. Pero es necesario que sepas y tengas la revelación del valor de tu existencia. Maná del cielo trae la revelación del valor de tu existencia. Te va a ser revelado y entonces vas a ver la vida de otra manera. Te vas a dar cuenta que hay un plan perfecto para ti y que no estás por accidente en este mundo. Así es, así es. Y para eso, pues, tenemos una reflexión, ¿verdad? Vamos a hablar de una reflexión muy hermosa. Y quiero que entre conmigo en esta historia que sé que va a ser de gran bendición para su vida. Yo creo que muchos ya la han escuchado, ¿no? Sí, a lo mejor. Posiblemente. A lo mejor algunos la han escuchado. Ya muchos la conocen, sí. A uno se le haga conocida, pero hoy va a recibir la revelación. Así es, así es. Vamos a ver. Era un niño, ¿verdad? Un niño realizó el anhelo y el sueño más grande de su corazón. Crear su propio barquito. Era un barco de vela. Se encargó de poner cada detalle en esa creación con tanto amor. De tal manera que ese barquito le quedó precioso. Le quedó muy elegante. Lo quería mucho y disfrutaba jugar con él. Un día lo llevó al arroyo cerca de su casa. Y le puso a flotar en el agua. De repente, sopló un airecito más fuerte que lo empujó más allá de lo que el niño pudo alcanzar. La corriente se lo llevó y el barco se le perdió. El niño se puso muy triste porque quería mucho su barquito que él mismo había hecho con tanto cariño. Todos los días lloraba por él. Varios días después, el niño andaba en el centro del pueblo y vio su barquito en el ventanal de una tienda de juguetes y regalos. Estaba en venta. El niño se dirigió con el dueño de la tienda. Ese barco es mío, le dijo. Yo mismo lo hice con mis propias manos. Le puse cada detalle que lo hace hermoso. Le puse esta vela que no hay otra como ella. El hombre le contestó. No lo dudo que sí, niño. No dudo que tú lo hayas creado. Pero ¿sabes algo? Yo pagué buen precio por este barquito. Yo di una buena cantidad de dinero por este barquito. Si tú lo quieres, me lo tienes que comprar. El niño le suplicó para que no lo vendiera a nadie. Por favor, no lo venda. Yo se lo voy a pagar. Yo se lo voy a pagar, pero no lo venda, por favor. El hombre le dijo. Te esperaré solo 24 horas. Si en 24 horas no vienes, lo venderé. El niño salió llorando de ese lugar y se puso a trabajar. Trabajó 23 horas seguidas sin parar un minuto. Trabajó en un supermercado limpiando y acomodando comestibles. Trabajó tan duro para ganar el dinero que se necesitaba para comprar su barquito de nuevo. Luego se fue y corrió otra vez a la tienda donde estaba el barquito. Cuando llega al ventanal, se da cuenta que su barco ya no estaba allí. El niño entró bañado en llanto y le dice al hombre. Lo vendiste, vendiste mi barco que tanto amo. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo? El hombre lo mira y conmovido lo abraza y le dice. No, no lo vendí. ¿Sabes por qué? Porque miré en ti el amor y la pasión con la que lo creaste. Que dije, lo voy a guardar porque él va a venir por él. El niño le dice, muchas gracias señor, aquí está mi dinero, vengo a pagar por él, hoy lo compro porque es mío. El hombre entrega el barquito al niño y el niño salió de la tienda muy feliz. Entonces, levantando el barquito al cielo, lo miró con mucha ternura, amor y satisfacción. Y dijo a su barco, ahora eres dos veces mío. Una, porque yo te hice con todo mi amor, pero luego te perdiste. Y dos, porque ahora te compré y estás de regreso a mí. Y ahora eres mío otra vez. Eres mío otra vez. Wow, qué tremenda reflexión. Y precisamente, amado, eso es lo que ha pasado con nosotros y Dios. En un principio Dios creó a Dan y Eva. Y les dio una instrucción y les dijo, de todo árbol del huerto pueden comer. Solo de éste no coman, ¿verdad? Y mientras ellos se mantenían obedientes, ellos le pertenecían a Dios. Estaban en la presencia de Dios en ese huerto de Lede. Pero un día decidieron desobedecer. ¿Y qué pasó? Viene el pecado, entra a ellos. Y Dios, en algún sentido, en alguna forma, los pierde. Qué tremendo, los pierde. Y es cuando los saca del huerto. ¿Por qué? Porque nada imperfecto podía estar donde Dios se movía, en la presencia de Dios. Y ahí Dios pierde aquello que con tanto amor creó e hizo. Que es a Dan y luego a Eva. Y pasó lo mismo que en esta reflexión. Así es. Pasó lo mismo. ¿Por qué? Porque el haberlos perdido una sola vez. Dijo Dios, ok, los perdí. Pero ahora los voy a volver a ganar. Voy a volver a ganarlos. Voy a pagar un precio por ellos. Y estoy hablando de Dios Padre. Y Dios Padre pagó un precio muy alto. Para que otra vez tú volvieras a ser de Él. Y es que dio a su Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él vino a traer la redención. Él vino a traer la redención a través de Jesús. Redención. Redimir en el diccionario. Redimir. Conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Comprar de nuevo algo que antes era tuyo es redimirlo. Hoy estamos hablando del valor que Dios nos dio al crearnos. Qué tan importantes somos para Dios. Qué tan importantes somos que cuando Dios le dijo a Dan y Eva y les dio la voluntad, el poder de decidir y de elegir para que ellos decidieran por Él mismo, por el Padre, por el Creador. Dios les dijo, de todo árbol del huerto pueden comer menos del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. Porque el día que de Él coman morirán. Quiere decir que Dios nos hizo con voluntad propia. Él no quiso forzar las cosas con nosotros. Porque Él es un Dios de amor, es un Dios de libertad. Donde dice la palabra es que donde hay libertad, cuando está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Ellos estaban en esa libertad. Y hicieron un mal uso de esa libertad y decidieron desobedecer. ¿Y qué pasó? Hicieron la voluntad, su voluntad, y eso los llevó a ser infieles con Dios. Ahí entró el Espíritu de infidelidad y cambiaron al Padre, al Creador, el de la esencia de bondad, de amor y bendición. El de la buena, agradable y perfecta voluntad por hacer la voluntad del enemigo. El Señor Jesucristo nos enseña en su palabra, ¿verdad? En Juan 8, 44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Tremendo, ¿no? Eso quiere decir que de esa vieja naturaleza, de Adán y Eva, de ahí proveníamos todos, de ahí veníamos todos. Pero, ¿por qué? ¿Por qué cambió el entorno de Adán y Eva? Porque se pasaron de la luz a las tinieblas. Pasaron de ser hijos de Dios a ser hijos de Satanás. ¿Por qué? Aquí lo podemos ver en esa palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice Jesús. ¿Cuándo se convirtió la creación de Dios en hijos del diablo? ¿Cuándo nacieron en esa naturaleza que por falta del conocimiento de Dios ignoran y han vivido presos con esos genes espirituales demoníacos del odio, la ira, la amargura, el dolor, la pasión desordenada, la inmoralidad sexual, la mentira, la venganza? ¿Cuántos espíritus malos heredaron a la creación de Dios? En un ADN corrupto, ¿no? En un ADN corrupto. Tremendo eso. Por eso hoy en día usted quizá esté siendo preso de esos espíritus porque usted ignoraba. El Señor dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero el valor con el que Dios le creó a usted fue como el de ese niño con ese barquito. Lo hizo con pasión, lo hizo con amor, lo hizo con dedicación y lo formó, lo creó para que viviera en un EDN hermoso, maravilloso, donde teniéndolo a Él como Padre, lo tenemos todo. Pero a lo mejor usted ignoraba esto que está pasando. Por eso es muy importante que usted entienda la postura de nuestro Padre Dios que diseñó ese barquito hermoso, precioso, pero que a causa de la infidelidad se perdió. En la palabra de Dios hay un siervo de Dios que vivió la experiencia de la infidelidad. Y es el mismo siervo que nos dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero vamos a ir a una alabanza, una adoración ahorita y volvemos y continuamos con esta hermosa palabra que está edificando nuestras vidas. No se desconecte por favor. No se desconecte por falta de conocimiento. ¿Ayuda conmigo? Siento que puedo volar. Miro las paredes y no puedo caminar. El tiempo pasa y no encuentro vuelta atrás. Pues tu amor me atrapa. Dios me ama sin igual. Cuando estoy contigo siento que puedo volar Miro las paredes y no puedo caminar El tiempo pasa y no encuentro vuelta atrás Nuestro amor me atrapa, Dios me ama sin igual Es tu amor 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 ¿Cómo diseña ese barquito y viene a ser ese ser humano? Que es Adán De ahí parte todo Vemos cómo lo pierde por la infidelidad Lo pierde por la desobediencia Vemos cómo tuvo él que volver a pagar por lo que había hecho Y eso nos demuestra un amor sobrenatural de parte de Dios Y que a pesar de que nos equivoquemos, a pesar de que cometamos errores El amor, la compasión, la misericordia de Dios están allí Para ti, para mí Pero es necesario que tú hagas cambios Es necesario que tú reconozcas Lo que hizo Dios al darnos a su Hijo Jesús y que reconozcas lo que hizo Jesús por ti Porque es un precio muy alto Dice Efesios 1.7 En él tenemos redención mediante su sangre El perdón de nuestros pecados según las riquezas De su gracia Entonces es un precio muy alto Que Dios pagó otra vez Para poder recuperar aquello que él creó Que él hizo con tanto amor ¿Verdad? Es por eso el interés de Dios Que tú le conozcas Que tú tengas una relación con él Que tú reconozcas el sacrificio de Cristo Lo que él hizo en la cruz del Calvario Y que eso fue un precio muy alto Precio de sangre Así es, así es Y estamos viendo Que hubo un siervo en la Biblia El mismo que nos dice Dios a través de él Mi pueblo perece por falta de conocimiento Oseas Que experimentó Oseas experimentó Lo que es la infidelidad Dice Oseas 3.1 Dios volvió a decirme Oseas Tu esposa te es infiel Tiene un amigo que es su amante También los israelitas me son infieles Pues adoran a dioses falsos Y comen de las ofrendas Que presentan Sin embargo Ve Y ama a tu esposa Así Como yo amo A los israelitas Imagínense nada más Así como seas Dios Sufre el dolor De la infidelidad De la infidelidad Hoy en día Hoy en día Lo sigue el Señor Padeciendo Porque su creación No ha querido Volverse a él Pero así como le dijo A Oseas Ve Y paga el precio Por ella Y amala ¿Verdad? Le está diciendo El Señor Que tremendo Que tremendo Me impresiona Ve y ama A tu esposa Así Como yo amo A los israelitas Está diciendo Que él ama A su pueblo ¿Verdad? No importa Que sea infiel No importa Que sean fieles A otros dioses Dioses con T minúscula Significan Pues el dinero Puede ser un Dios ¿Verdad? El materialismo ¿Verdad? ¿Qué otra cosa Puede ser un Dios Aquí que a lo que Podamos estar aferrados Lo que idolatre A todo lo que se idolatre Antes que a Dios Que no sea Dios todopoderoso Es un Dios Con T minúscula ¿Verdad? Así es Un Dios Un Dios falso Del que Dios habla Entonces muchas de las veces Por falta de conocimiento Podemos ser infieles Pero también podemos ser infieles Conociendo ¿Quién es nuestro Dios? Claro Porque ponemos en prioridad A otras cosas ¿Verdad? Nuestro Padre Es un Dios de amor Amén Ve y ama A tu esposa Le dijo Seas Y ese mismo amor Es el que hoy Nuestro Padre Quiere devolverle a usted Que quizás No le conoce Dios le ama tanto Que hoy quiere Devolverle el valor Que por falta Del conocimiento de Dios Usted perdió Y nunca lo vio Por eso en su lenguaje Ha estado De ¿Para qué estoy en este mundo? Sí ¿Para qué vivo? ¿Qué caso tiene la vida? O sea ¿Para qué vivir? ¿Para qué vivir? Perdió a su esposa Porque le atrapó El espíritu de infidelidad Pero sabe una cosa Dios nos enseña Que en su amor Se puede pagar El precio En la vida Por todo Hemos pagado un precio Y Dios nos enseña Que en su amor Se puede pagar El precio En la vida Oseas Pagó el precio De la redención De su esposa Y lo hizo Por amor ¿Dónde lo podemos ver? En Oseas 3 Del 2 al 3 Dice Yo Oseas Le pagué Al amante De mi esposa 15 monedas De plata Y le di 330 kilos De cebada Para que ella Volviera a vivir Conmigo Y luego Le dije a ella Ya eres mía Y vivirás Conmigo Mucho tiempo Si tú prometes Serme fiel Yo también Te seré fiel Así como ese niño Le dijo a ese barquito Eres mío Porque pagué El precio Por ti Eso se llama Redención Redención ¿Verdad amor? La redención Que está A la orden del día Para todos Y cada uno De nosotros Él pagó el precio Es que tremendo Como Oseas Es lastimado En su relación ¿Verdad? Con su esposa Al cometer infidelidad A su esposa Y vemos como Oseas De pronto Dice Ah señor Pues me duele Esto O sea ¿Qué hago? Me fue infiel Mi esposa Y hay muchos casos De esos En la vida Que Le es infiel La pareja Y obviamente Duele ¿Por qué? Porque está tu confianza En ella ¿Verdad? Y cuando estás En medio De ese dolor De lo que está sucediendo Pues es Es obvio Que en los sentimientos En las emociones Te dice No perdones Pero qué tremendo Pero qué tremendo Como es confrontado Oseas Con Dios Y le dice Ey Yo eso Lo vivo Todos los días Con mi pueblo De Israel Es fiel Infiel Todos los días Y aún así Lo amo Aún así Lo bendigo Entonces ahí Oseas Le fue revelado ¿Verdad? Ese Tremenda Palabra Que es la redención Dice Primera de Corintios Uno treinta Más por obra suya Estáis vosotros En Cristo Jesús El cual se hizo Para nosotros Sabiduría de Dios Y justificación Y santificación Y redención ¿Sí? Redención Entonces Usted amado Necesita Reconocer a Dios Necesita Tener la revelación De ese precio Tan alto Que pagó Dios Que pagó Jesucristo Para que usted Pueda volver a ser De su propiedad Y qué impresionante Sí Y para que usted Cambie esa manera De pensar O de vivir En cuanto a que No tiene caso vivir Para que nací Si de plano Esto me va a tocar vivir No es así Dios tiene un plan Perfecto para usted Él le va Y le está dando La revelación De ahora ¿Cuánto vale Y qué tan importante Es usted Para Dios? Así es Dios pagó el precio Así como seas Pagó un precio Por su esposa Para amarla Para hacerle fiel Dios está pagando El precio Dándonos A su hijo Jesús Ahorita en estos días Que estamos Susceptibles ¿Verdad? Porque estamos viviendo Simbólicamente Recordando Sí, se recuerda ¿Verdad? Lo que viene siendo El precio De la redención Y cómo es que A través de De ese calvario Ese sacrificio De Jesús Pero primero que nada Su legado De amor De cuántas maravillas Cuántos milagros Cuántas cosas Nos enseña Jesús En su palabra ¿Verdad? Claro Y cómo Dios Así como seas Pagó Por su esposa Que estaba esclava Y le pagó Para que estuviera Con él otra vez Le pagó con dinero Literal Para recuperar A su esposa Porque la tenía Esclava El otro hombre Así viene el Señor Y paga el precio ¿Pero qué precio paga? Nos da su hijo Jesús Juan 3.16 Dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado A su hijo unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Y lo más importante Es que la redención Ese pago A precio de sangre Está Para todos Y cada uno De todas Las personas La creación De Dios Que no le conoce Dice Porque no envió Dios A su hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él Exacto Y es lo que Dios quiere Fíjate Cómo seas Paga Para que vuelva A estar con él Lo mismo hace Dios Paga para que usted Vuelva a estar con él Y dice Tito 2.14 Quien se dio A sí mismo Por nosotros Qué tremendo Para redimirnos De toda iniquidad Y purificar Para sí Un pueblo Para posesión suya Celoso De buenas obras Guau Para qué Para redimirnos De toda iniquidad Para que podamos Ser purificados Para que podamos ser Otra vez Su pueblo Como es Y debería de ser Originalmente Hoy Dios De hacerse en su vida En su vida Un estilo de vida Debe de hacerse Una palabra Específica Donde Dios Viene a liberarle Para que a partir De ahora Su vida Sea transformada Para Dios Para Dios No hay magnitud De pecado Acuérdese Que Dios No le pone Tamaño Al pecado Dice la palabra De Dios Cuando hay Que hay fiesta En el cielo Cuando un Pecador Se arrepiente Si usted se arrepiente De todos sus pecados De todos sus errores El Señor No le va a pagar Conforme a sus pecados Conforme a su falla Sino todo lo contrario Él va a hacer fiesta En el cielo Porque Él Quiere que usted sepa Que pagó A precio de sangre Por usted Tan solo una gota De la sangre de Jesús Lo redime Le redime De esa naturaleza Vieja Heredada por Adán y Eva Para que a partir De ahora Usted En usted Empiece a fluir El ADN De Jesús Nuestro Salvador Este es Este es el mejor momento Para que usted Se determine A cambiar Su vida Su entorno Su propósito Porque venía En un mal propósito Pero hoy el Señor Le está diciendo Aquí estoy Para llevarte Por mi camino Hoy Te digo Que te compro Con la sangre De mi hijo Amado Jesucristo Jesús Nuestro Salvador Dice Primera de Pedro Dos veinticuatro Cristo Hizo suyos Nuestros pecados Y por eso Y por eso murió En la cruz Lo hizo Para que nosotros Dejemos por completo De hacer el mal Y vivamos Porque entiendo Porque entiendo Padre 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 te damos Gracias Señor En esta tarde Por la oportunidad Que nos diste Señor De traer esta palabra A todo aquel Señor Que está escuchando La radio A todo aquel Que nos está siguiendo Por las redes sociales Padre Oro para que todos Y cada uno Y cada uno De ellos Reconozca Señor Pudieras tener La redención El perdón De pecados Para que a través De que tú creas En Jesucristo Que Él es el Rey Que Él es el Señor Que Él es Tu Redentor Entonces puedas Recibir La vida eterna Padre En el nombre de Jesús Oro y bendigo A cada uno De los radioescuchas Y declaro Señor Que ellos Entienden Reciben revelación Y empiezan A vivir Señor Una vida Conforme A una relación Contigo En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Damos gracias A Dani Salas Snacks Que ellos Están Ofreciendo Ofreciendo Y copatrocinándonos ¿Verdad? Para que Maná Del Cielo Siga Al aire Queremos darle gracias Ellos están Por Garmendia Número 28 Esquina con Niños Héroes Colonia Centro Tienen servicio A domicilio 302-4162 Dani Salas Snacks Taller El Correcamín Que está en calle Sierra Madre Occidental 1200 Entre Progreso Y Cerro Sentinela Está de lunes a sábado De 8 a 1 Y de 3 a 630 6623-53 6250 Taller Multiservicios El Correcaminos El Correcaminos Les espera Así es Gracias a ellos A Dios Por sus vidas ¿Verdad? Que nos copatrocinan Ese canto que usted escuchó En el tiempo de alabanza Tu amor ¿Verdad? Es de nuestro grupo Alabanza Generación del Reino El disco El disco Lo puede encontrar En Jesucristo El Pan de Vida En la librería Y por ahí también Encuentra nuestro libro 12 charlas Que transformarán Tu vida Gracias por acompañarnos Una vez más Acá en este Su programa Maná del Cielo Nos vemos El siguiente jueves Primeramente Mi Dios Por acá en Radio Vida 105.7 FM Se despide De ti Tu amigo Pastor Mario Fregoso La iglesia Hermanos y amigos Acá en la ciudad De Hermosillo Sonora Y su amiga Alejandrina de Fregoso Deseamos que esta semana Sea una semana Donde todos Estemos en la conexión Con estos eventos Tan maravillosos Que el Señor Nos dejó Para la posteridad Día con día Verdad Y conmemorar Recordar El regalo más hermoso De Dios A nuestras vidas La redención La salvación Y la vida eterna Hasta la próxima Dios les bendiga Dios les bendiga Gracias por escuchar Maná del cielo Te esperamos En la próxima emisión Los pastores Mario y Alejandrina Fregoso Agradecen su compañía A través de la estación Que da vida Radio Vida Radio Vida Radio Vida ¿Qué tal? El regalo más hermoso El regalo más hermoso Saludos Dios los bendiga Gracias por seguirnos A todos Saludos a Elizabeth Prieta Marina Reones Lucía Matín Silvia Silvia El apellido Si no se entiende El apellido Vamos a hablar De nuestra asistente Sergio Peralta Este bendiga Sergio Hola Pito Pita Fierros A Torrefuerte Dios les bendiga Gustavo Terrey Sergio Pera Cristian Morera Perles Quibel Belén Corona Luz y Castro Gracias Por acompañarnos Pase una semana linda Recuerdes una semana Para consagrarnos A Dios Para buscar más A Dios Y buscar la manera De cómo ser Uno Con Dios Amén Nos vemos el siguiente jueves Dios me los bendiga Esto es Maná del Cielo Bendiciones Compártan el video